¿Qué tal? Pues aquí les presentamos el caso de un lente Nikon 1855, el cual el cliente nos reporta que el enfoque automático no funciona. El enfoque manual sí, pero al mover el switch enfoque automático, la cámara ya no lo detecta y no enfoca. Este es el motor de enfoque, ese es el que hay que reemplazar. Este motor viene con toda la unidad de AF, tenemos que desmontarla y quitar ese motor. Esta es la unidad de enfoque ya desmontada, ahorita vamos a quitar el motor, para reemplazarlo por uno que esté funcionando correctamente, pues que ya el lente vuelva a tener su funcionamiento normal nuevamente en autofocus. Este es el motor de enfoque, pues nada más hay que cambiarlo, ponerle el motor nuevo y listo. Como verán, pues ya una vez reemplazado el motor, el lente vuelve a tener movimiento y pues vuelve a enfocar. Un caso más resuelto, quedamos a sus órdenes.